Bueno, hola amigos de Calinforme, muy buena tarde. Nos encontramos hoy desde una de las sedes del SENA. Encontramos con una invitada muy especial, una de las profes del SENA. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, mucho gusto. Un placer. ¿Cómo es tu nombre? María Yanet Olarte. María Yanet, estamos aquí para que usted nos diga cómo hacen las personas para poder participar medios audiovisuales, o cómo se llama este programa en el SENA. Este programa es un tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales. Este tecnólogo tiene una duración de dos años, en los cuales una parte es la lectiva y los últimos seis meses en la parte productiva. Para el ingreso es muy sencillo. Normalmente sacamos las convocatorias en la página virtual del SENA. Usted puede ingresar a la oferta educativa de senasofia.edu.co y se inscribe en el momento que haya la convocatoria. También tenemos algunas ofertas cerradas que convoca a aquellas personas del medio que están interesados en cualificarse en el aspecto de producción audiovisual. ¿Qué horario se manejan y qué días son las clases acá? Nosotros trabajamos de lunes a sábado a partir de las seis de la mañana. En el caso de las ofertas cerradas o los grupos nocturnos que tienen alguna relación con el mundo laboral, les estamos dando la oportunidad de que puedan capacitarse en el horario nocturno. Ingresamos a partir de las seis de la tarde hasta las diez de la noche en la sede de Salomia, que hace parte del CDTI. ¿Con qué capacidades queda un estudiante del SENA cuando termine de graduarse sobre medios audiovisuales? ¿Qué producciones puede hacer o hasta dónde se puede involucrar en el tema de medios audiovisuales cuando salga a encontrarse con el mundo del día a día? Bueno, la verdad este es un programa que le abre las puertas muy fácilmente a los chicos porque manejamos las competencias técnicas fundamentales para lo que es la realización de un producto audiovisual. Ellos manejan unas competencias fundamentales como el manejo de cámara, el sonido, la iluminación, la posibilidad de construir un guión, la producción misma. Entonces, cuando un chico adquiere estas competencias puede ingresar y realizar cualquier producto audiovisual, llámese Filminuto, llámese participar en un magazine como el que ustedes acaban de ver, en un noticiero, en un producto institucional, pero también trabajamos la parte ficción. Entonces, ellos están en capacidad de hacer cortometrajes desde las diferentes áreas de la producción y la parte técnica. Así que amigos, ya escucharon, están cordialmente invitados a todas aquellas personas que les gusta el medio audiovisual. Acá, en el SENA, totalmente gratuito, ¿no? Absolutamente. Todo en el SENA es gratuito, por lo tanto, están invitados. Por lo que el SENA es de ustedes. Así que están cordialmente invitados. No olviden para ustedes, transmitió Mauricio Vidal de Calinforma. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Estamos como Calinforma. Un abrazo para todos. Bye. Bye. Gracias a ustedes.